Y vamos a seguir en el estado de Guerrero, y es que las carreteras del estado sufrieron severos daños. Comunidades enteras quedaron incomunicadas y se ha complicado la llegada de ayuda humanitaria. Las carreteras del estado de Guerrero sufrieron grandes afectaciones tras el paso del huracán y luego tormenta John, dejando incomunicadas comunidades y complicando la llegada de ayuda o la salida de personas damnificadas. Imágenes como esta son las que se viven en diferentes puntos de las carreteras que conectan el estado de Guerrero. Los encontramos en el tramo de Iguala, Chilpancingo, y como usted puede ver, se fue a la mitad de este camino. Y esta misma imagen se repite en diferentes puntos, como lo es el tramo que conecta al municipio de Chilpancingo con lo que sería el puerto de Acapulco, el tramo que conecta Chilpancingo también con el municipio de Tixla, con los municipios de Mochitlán, con los municipios de Quechultenango, el famoso y conocido como el circuito Río Azul. Y es que las lluvias que dejó el huracán John, pues prácticamente provocaron estos cortes carreteros. Son bastantes, esto impidiendo la circulación dentro del estado, lo que ha complicado también que la ciudadanía que necesite ayuda pueda salir a pedirla. Y bueno, estas imágenes son las que se siguen viviendo. Vamos a intentar seguir recorriendo lo que son las zonas, pero también, obviamente, esto complica mucho que la ayuda pueda llegar en algunos puntos y también que la gente pueda salir de sus domicilios. Estas son las imágenes que se viven luego del paso del huracán John por lo que es este estado de Guerrero. El único camino que está abierto desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco es la Autopista del Sol, en la cual las autoridades trabajan constantemente para repararla. Pobladores de colonias y comunidades tuvieron que dejar sus hogares para salvar sus vidas, buscar ayuda y también alimentos. De sus casas, muy poco quedó. La mayoría, pues, no pudieron salir en su momento. Cuando yo me salí, pues, quedaron atorados, pues. Pudimos, entre todos, sacamos a los vecinos. Llegaron también cuerpos de emergencias. También llegó, arrimó en su momento, llegó también la ambulancia a sacar a unos otros vecinos. Gracias a Dios que no pasó a mayores daños, así que digamos mortales. Por su parte, el gobierno estatal informó que se brinda atención a 4.370 personas afectadas, de las cuales casi 2.000 personas son de Acapulco y más de 500 de Chilpancío. Con uno, Jesús de Andrés.